Domingo 12 de abril, a partir de las 9 de la noche, no te pierdas el estreno Caza en familia con los jabalíes como objetivo La caza en batida es una de las modalidades más populares y practicadas en Francia tras especies como el jabalí y el corzo y siempre con la participación de los perros de rastro galos conocidos y reconocidos mundialmente A las batidas francesas de cochinos dedicamos este documental Pero no a unas batidas cualquiera, sino a varias donde la caza en familia estará muy presente Aquí, en Cazavisión